¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Las Tortugas Ninja Shredder Revenge Y hoy les traigo como sacar el logro o trofeo más difícil de todo el juego El cual muchos de ustedes por eso tiran el control y dicen No me voy a molestar, no lo voy a platinar, no le voy a sacar los mil puntos por este logro trofeo El cual se llama quien necesita un muelle, al menos así se lo alojean en español Y es derrotar a Destructor o a Shredder, el jefe final, Super Shredder o Destructor Sin que te toque La forma más fácil amigos, algunos se van a enojar Pero yo simplemente ayudo a la gente que lo quiera hacer de esta manera Es esta que te estoy mostrando Te vas a meter al modo arcade y vas a buscar una partida que ya esté como por el 95% Para ese momento ya deberían estar luchando con Shredder Y en ese momento lo único que tú tienes que hacer es no meterte a pelear Simplemente te quedas en la parte de observador Que de hecho como pueden ver aquí había 4 personas incluyéndome que estábamos haciendo esto Bueno 3 pero creo recordarme que si llegó otra persona a esto Y en esta partida en particular no me va a votar por algo muy estúpido Pero aún así se las quise dejar La cual es que cuando ya le estaban dando el último golpe Cuando vamos a decir que tiene 100 mil de vida Le quedó un punto de vida Y ahí fue cuando todos bajamos Van a ver como todos bajamos al mismo tiempo Y no lo matan Entonces nos pega a todos Y se pierde en ese momento el logotrofeo Miren ahí como nos pega a todos Pero esa es la idea De preferencia traten de llegar en el capítulo 15 Cuando estén matando a Shredder al final Cuando estén Crank y Shredder Y así hagan todo el capítulo 16 De preferencia O al menos que en el 16 estén ya con este Crank Y a mí me votó justamente en esta partida En donde yo estaba escuchando como pelearon con Shredder Como se pasó a la siguiente No le estoy poniendo todo el video Pero algo me pasó que en esta partida no me dejó como entrar Siempre me ponía esperando jugadores Esperando jugadores Esperando jugadores Pero yo escuchaba que estaban peleando contra él Y oía los golpes y todo lo demás Entonces ahí fue cuando me di cuenta que ni siquiera tuve que bajar O sea simplemente quedándome como espectador Jamás bajando me lo votó Entonces eso yo lo recomiendo que hagan Lleguen con Shredder Traten de hacer todo el capítulo 16 Traten de que cuando hagan ese capítulo 16 Este... Nunca se bajen Ni siquiera cuando le estén dando el golpe final Y aquí pueden ver Que por eso es que también se lo estoy poniendo Como tengo ese logotrofeo El cual es este que está viendo aquí Entonces así se saca amigos Sin ninguna necesidad Por favor compártenme aquí en la caja de comentarios Si les funcionó Para que también otras personas lo sepan Si lo están sacando en Playstation Si lo están sacando en Xbox Si lo están sacando en Switch Me gustaría saberlo Si este video te ayudó Ya sabes que ese like es la diferencia Gracias Y hasta el siguiente video Bye 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 ¡Suscríbete!